qué andas haciendo chavalón felicidades la chila la fiesta qué andas haciendo ya te extrañaba la gente qué andabas haciendo pues a verga los tenizones que trae el papita qué rollo sean bienvenidos ustedes a este vídeo desde aquí voy saliendo de la casa este vídeo lo estoy haciendo y ahorita muy tarde en la tarde voy a ir para allá para el ejido Figueroa donde vive el Chihuahua voy a ir ahora a su cumpleaños y pues le hice una fiestecilla y algo chiquillo de un brincolín y esas cosas un brincolín de agua porque me dijo su mamá que él tenía ganas de una fiesta con un brincolín de agua y pues está haciendo calor pues le dije pues si mona hay que hacérsela y ahorita voy a ir para allá voy a ir a un mandado nomás y ahorita le voy a hablar al güero a ver si me quiere acompañar y si no pues me voy a tener que ir solo este ya tengo rato que no veo al Chihuahua al Chihuahua ya tengo más de dos meses que no lo veo porque estaba ya con sus abuelos en mochis y pues ahorita pues es la primera vez que lo voy a ver después de dos meses a ver que sale ahorita y le voy a enseñar cuando vaya llegando voy a llegar primero a Leyva y después voy a ir para allá con él a ver que pedo a ver que sale a ver si me dice que me extrañaba o no sé a ver que pedo no sé si me haya extrañado los dos meses que anduve para allá para León entonces a ver que sale no dejen de ver el video y ahorita les voy a enseñar cuando vaya llegando allá con el Chihuahua mi gente pues aquí ando ya en el rancho aquí en Leyva Solano este vine a dar una vuelta para acá porque no viene nadie conmigo vengo solo el guaribano me quiso acompañar hoy entonces pues vine a buscar a uno de los plebes de aquí uno de mis camaradas de los que viven aquí para ver si me querían acompañar pero no encontré a nadie entonces me voy a ir yo solo para allá con el Chihuahua te lo voy a enseñar ahí aquí el rancho aquí está cerquita donde vive él está aquí pegadito como unos 5 minutos menos y pues ahí les voy a enseñar ahorita que vine con él se los voy a mostrar para que vean que le ven de diferente porque ya tenía un mes allá que no andaba en la calle a ver si lo ven un poquito más menos quemado un poquito más blanquito más gordito a ver que ahí se los voy a mostrar ahorita siguen viendo el video plebada aquí ya vengo plebada para el rancho donde vive el Chihuahua este es aquí enfrentito aquí enseguida del rancho de donde soy yo aquí les voy a enseñar aquí ya mero llego a la entrada del pueblo a ver que les parece ahorita que llegue a la casa de él el ejido Figueroa a 36 kilómetros de los Mochis a ver aquí entre Cortines entre Cortines y Leyva aquí cerquita donde nos donde nos atoraron los los policías en ropa de civiles a ver si no me paran ahorita aquí a ver no aquí no no creo pero aquí les voy a enseñar aquí cuando venga llegando a la casa del Chihuahua no se me desespera llegando pero al parecer me equivoqué al parecer no le hicieron aquí en la casa donde vivía antes al parecer le hicieron en otro lado se me hace que le hicieron allá en Leyva entonces ahorita me voy a regresar pues puta madre yo también porque verga no pregunté ni modo aquí me voy a tener que ya pues que es como un pendejo vine para acá y no era acá era allá en Leyva también yo que pendejo también por no preguntar dónde iba a ser me vine yo como burro si no me cate para acá pues su pinche madre ya yo también para que me quiten los pendejos por no preguntar antes entonces aquí me voy a regresar para Leyva y les voy a enseñar cuando vaya llegando no se me desesperen pero me equivoqué no era acá en el ejido Figueroa es allá en Leyva entonces busqué como un pendejo ahorita les voy a enseñar pero va a ver cuando vaya llegando vean al chavalón nomás lo que tiene y allá viene mírenlo dónde viene el chihuah solo la cámara güey qué andan haciendo chavalón felicidades está chila la fiesta va ¿qué andan qué andan haciendo? nada ¿ya te extrañaba la gente güey? no ¿eh? tenía rato que no hacía ¿qué andabas haciendo pues? la verga los tenizones que trae el papita ¿qué ha hecho papita? el que no quería meter seguro ¿tú ya te metiste? yo ya ¿sí? vamos a bajar pues aquí venimos saliendo vamos a ver un mandado el chihuahua y yo pero el viejón anda bien cambiadito anda bien cambiado y bien bañado así debo anda a huevo a huevo oye güey no me extrañabas machín sí ¿y qué hiciste ahora que anduviste por allá por mochi güey? nada ¿no salían y no andabas debajo? no no me dejaban ¿quién? pobrinano ¿no te dejaban? no pues el chihuahua ya quedó descongelado ahora sí ya va a andar conmigo más seguido ahorita pues estamos ¿cuántos años cumple güey? 11 9 9 sí verga ¿ya estás grande güey? un poquito pero está más vivido que yo hijo de la chingada no pues así ay le vale verga eso sí el chavalón tiene acaba de cumplir 9 años y se la lleva de vago hasta por whatsapp anda solo no 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 sé camina ¿y con quién te vas cuando vas? con mi primo con mi mamá con mis tíos ah bueno entonces nunca anda solo dice pero aquí en el pueblo si te la lleva solo ah pues aquí sí porque no hay tanto peligro como allá o sí no pues no hay peligro ahí en el centro pero aquí no para los barrios no no para los barrios no entonces le voy a enseñar lo que ahí el chavalón estaba disfrutando de su fiesta de su fiestecita este su mamá me habló y me dijo que si le podía ayudar y eso pues simón le dije yo y ahorita venimos aquí por unos hielos me los traje al güey porque se quiso venir conmigo venimos por unos hielos para ir para el refresco ahorita le vamos a seguir enseñando va chihuah simón pero en el otro video ahí viene el chihuah a ver un poco viene esta madre pero y anda peleando con un plebito que haga ropa con este loco viene con ese anda peleando ya anda peleando loco 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 andan peleando que ya andaban peleando el chihuah con aquel plebito lo corrió que porque no le cae bien no no oye también no te dice que hay un plebito pero no hay que ser así güey no y pa'onde va no 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 cuando cuando le ponemos plebito y allá que juntas con un patito me faltan tiros ay nunca te has peleado con él le tienes miedo a ti te pegó el morro ese va con el anillo con el anillo con el anillo con el anillo y no le hiciste nada güey traí el anillo yo lo dejaba pará le vi un culón ya lo tenía abajo y su hermano el rayito le viento le vi miedo entonces pero si te vuelve a pegar otro tiro con él yo fui media por ¿eh? ayer ayer que te hacieron porque ya le tiene miedo no sé si se lo pego pues hasta aquí va a quedar este video ya ahorita pues me tuve que venir de ahí donde estaba ahí de la fiesta del chihuah hubieron mandado para el rancho porque se me puso mal un caballo me hablaron entonces fui para allá ahorita voy para allá ahorita voy a volver pero hasta aquí va a quedar este video esperen más videos con el chihuah ya va a quedar descongelado el viejón después de dos meses entonces para que sigan esperando más videos más sorpresas en el canal gracias a todos por el apoyo gracias por haber visto el video no olviden suscribirse y darle like al video ánimo no olviden suscribirse 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 y darle like al canal